¡Márquenle mi compa Chepe! Voy a contar esta historia, ese que les va a gustar Es la historia de un muchacho, y aquí voy a presentar Su nombre es Ángel Quesada, su apodo Santa Feclán Muy humilde desde niño, y hoy en día es muy codiciado Pues donde miran dinero, hacen fila en el mercado Lo digo por los arcoches, que presas anda buscando Cuando apenas era un niño, hizo su primer canción Se la compuso al Kiko, el que dice se perdió También al Botas y al Chucky, Diosito se los llevó Santa Fe quema su hierba, pero a nadie le hace mal Al contrario ayuda gente, la que lo vio batallar Hoy en día ha demostrado, que le sobra la humildad Guanajuato es su tierra, en la que lo vio crecer De su estamo y orgulloso, de su barrio Santa Fe Y aunque hoy anda triunfando, con su gente siempre al cielo Diego Carrillo es mi nombre, ya me paso a retirar Aquí les dejo el corrido, del compás Santa Feclán Un joven muy talentoso, que en la historia quedará Ay, no más quedó mi compa Ay, no más quedó mi compa